Red eyes Leña en piel Fichurín Fichurín En piel Dayan La Peligrosa Dayan La Peligrosa Se la queda ahí Hey baby I just wanna know if you love me I'll say where I do is that I can't stop thinking of how I love tonight You know you feel lo mismo Quiero decirte nena Tienes algo que me llena Y si no estoy contigo Yo me siento perdido I feel alone without you I always think about you I couldn't sleep without you But I can't do without you Sin ti me siento solo Baby eres mi tesoro Mami si yo dado Para mi Para las horas I feel alone without you I always think about you I couldn't sleep without you What I can't do without you Sin ti me siento solo Baby eres mi tesoro Papi yo te adoro Para mi Para las horas Haberte conocido Alegraste mi vida Y al encontrar tu cuerpo al mío Curaste mi herida Y el laberinto que yo andaba Encontré la salida Gracias por ser fiel conmigo Y paraste en mi esquina man Eres la luz de mis ojos Que brilla Sencilla Diferente a las demás Y eso me fascina Eres mi gata canterina Dura y chula y fina La que domina mi sentido Y mi corazón guía La que siempre me aconseja Por mamá de día Tu eres todita mía Yo por ti me mataría Que chulería Estar contigo Yo me casaría contigo Yo duraría Hasta el fin de todos mis días Yo soy sincero Y te lo digo Sin hipocresía Pues yo te quiero Te amo Te quiero todavía Soy sincero Y te lo digo Sin hipocresía Pues yo te quiero Te amo Te quiero todavía I feel alone without you I always think about you I couldn't sleep without you What I can't do without you Sin ti me siento solo Baby eres mi tesoro Papi yo te adora Para mí Pa' la persona I feel alone without you I always think about you I could not sleep without you But I can't do without you Sin ti me siento solo Baby eres mi tesoro Papi yo te adora Para mí Pa' la persona Acariciarte, saborearte y con frases de amor en el oído hablarte Acostarte en mi cama y desnudarte Quiero sexo, quiero ser tu amante Agüe cante, hasta que amanezca Así que dale luces de yale y fonte fresca Agüe cante, hasta que amanezca Así que dale luces de yale y fonte fresca I feel alone without you I always think about you I couldn't sleep without you What I can't do without you Sin ti me siento solo Baby, eres mi tesoro Asociado récord Red eyes, bitch, red app, yeah Ay, tú en la boca, yeah I always think about you What I can't do without you